¿Usted qué va a decir, don Eduardo? No, yo aquí le traigo otro pequeño. ¡Goooo! Este sí parece un león, ¿de verdad? Mírenos, mírenos. La camiseta es que está a Juca, pero es que anduvo ayer en el estadio. Pero bueno, ese está más grande que el otro. Mira al leoncito. No, o sea, a mí me la van a saber si trae un león. Mira al leoncito y aquí... ¿Qué dice ahí? ¡Sáquela! Pero póngase de pie, levante su bandera. ¡Levántela, se lebe! ¡Que lebe, señor! ¡Levante su bandera! ¡Venga la ropa un ratito con el leoncito! ¡Mire, ve! ¡Vamos con el calorcito, mi amor! ¡No, vaya! ¡Ahí está! ¡Levante su bandera! ¡Agarre su bandera! Y que es que rechaza esa... Que es que rechaza... ¡Mire, ve! ¡Ahí está! Que es que rechaza... ¡Que se rechaza de manera contundente! ¡Levántela! ¡Levántela! ¡Que se miren! ¡Vaya! ¡What! ¡Bueno, póngale sabor! ¡Felicidades a los boniquistas! ¡Póngale sabor, hombre! Y lo felicito a usted porque lo veo contento, lo veo motivado con esos cuatro goles de lo limpio. ¡Pájame el leoncito que amaneció de goma hoy! ¡Eso está bonito! ¡Eso está bonito! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡No, ese leoncito está bonito! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Va a dejar, papi! ¡A su lugar! ¡A su lugar! ¡Escondido lo va a dejar! ¡Esperamos el campeonato! ¡Ahí escondido lo va a dejar! ¡Y por mientras viene el campeonato! ¡Sí, no hay que cantar victoria! ¡Sí, así es, así es! ¡No hay que cantar victoria! ¡Pero sí fue una humillada! ¡No yo lo voy a hacer! ¡Fue una humillada! ¡Humillada! ¡Está el titular! ¡Humillada califica la motahuense Cecia Raquel Mejía en redes! ¡Y es que cómo lo va a dejar! ¡Lo de la limpieza! ¡No hay otra manera de ganar! ¡Oye, que ya está! ¡Parece que está en una autoridad! ¡Ole! ¡Ole! ¡Bueno! Pero así es la vida, a veces pierdes. ¡No pierdes! ¡No pierdes! ¡No pierdes! ¡No pierdes!